De varios impactos con arma de fuego, fue ultimado Gustavo Enrique Mejía, de 25 años, en el barrio Camilo Torres, del municipio de Codazzi, Cesar. La víctima, más conocida como Nino, se encontraba acostada en una hamaca en el patio de su vivienda, cuando tres sujetos encapuchados ingresaron y lo balearon. De acuerdo al testimonio, la madre indicó que su hijo se encontraba acostado en una hamaca al interior de su vivienda, ubicada en la calle 24B, Carrera 32A, cuando tres sujetos armados llegaron a la casa y, sin mediar palabras, le dispararon hasta cegarle la vida. La madre del hoy fallecido, además, explicó que los homicidas vestían camuflado militar. En el lugar del crimen se halló un panfleto amenazante de las autodefensas gaitanistas de Colombia que desea por rata. La inspección técnica al cuerpo fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la necrosia de rigor. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. TIEPE 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 TIEPE